Después de probar sonido Mago de Oz, tienen que probar la orquesta también ellos solos, ya no en la nave como el día anterior, sino ya en el recinto con los micrófonos que se les ponen y hacen ellos también su ensayo general. Hubo que hacer bastantes ensayos en el tiempo que teníamos para ello, primero porque musicalmente nunca habían tocado juntos Mago de Oz con la orquesta sinfónica, entonces todo esto servía para que ellos ensayaran y nosotros a la vez nos servía perfectamente para ajustes de niveles e ir ajustando todo para que todo estuviera perfecto. Técnicamente nos interesaba mucho que ellos ensayaran juntos para poder ajustar lo mejor posible todo, ya que es, como digo, una banda de rock o una sinfónica, es una cosa un poco compleja. Yo me acuerdo que estábamos Moja, Josema y yo subidos encima, en el piso de arriba del escenario viendo cómo estaban tocando Diabolo sin música la orquesta y partes de Diez Irae, solo ellos la orquesta, yo era de ¡qué barbaridad! Una vez que ha probado Mago de Oz y una vez que ha probado la orquesta por separado, el gran momento, que a ver cómo suena la orquesta y Mago de Oz. ¡Gracias!